En fin, Joaquín de la Torre, buen día, ¿cómo le va? Buen día, saco, gracias por llamar, ¿eh? No, por favor, Joaquín, cuénteme, hace unos días le escuché decir que de alguna manera en este juego en el que está usted, Iguacel, y el intendente de Lanús, Grindetti, el límite es Ritondo, ¿esto es así? No, no, nunca lo planteamos desde ahí, nosotros, cada uno tiene posturas distintas y son temas que ya hemos charlado con la gente que acompaña a Patricia y con Patricia y los temas están aclarados, no hay una postura unánime de los tres al respecto. Ajá, ¿y la suya personal cuál es? No, ya se la transmití a Patricia, no tengo, son días de mucha tensión y prefiero... Sí, ya sé, entiendo que son días muy difíciles, pero como en definitiva muchas veces de lo que se dice después está lo que se atribuye y he escuchado... Yo prefiero dejar que me atribuyan un montón de cosas que no son a pasarme en los programas aclarando cosas que la verdad que no tienen que estar aclaradas porque no son verdaderas, pero es parte de lo que tiene que ser y yo lo acepto y entiendo que haya miles de fuentes respecto de cuestiones e incluso entiendo hasta que algún periodista puede ser objeto de alguna operación. Me parece que es parte de lo que nosotros aceptamos cuando entramos a este mundo de lo público y con mucha paciencia y tranquilidad y hay que aceptarlo y yo estoy tranquilo y en paz. Bueno, me alegro mucho de escuchar eso, necesitamos tranquilidad. No, nunca va a escuchar que alguien lo llame de parte mío para quejarse por una nota. No hay un solo periodista que pueda decir eso porque yo acepto que parte de la decisión mía de hacer política y estar en la cosa pública es estar expuesto a opiniones, todas con buena fe. Bien, lo llevo a otro aspecto de todo esto. Todo parece indicar que va a haber paso en la provincia de Buenos Aires en Juntos por el Cambio. ¿Cuál es su apreciación al respecto de esa decisión si esa fuera? Yo creo que en el 2021 hubo paso y fue virtuosa porque terminamos ganando la provincia de Buenos Aires cuando cuatro meses antes de las PASO nadie pensaba que podíamos ganar en la provincia de Buenos Aires. Hasta que nadie no me muestre que las PASO no son virtuosas yo creo que las PASO agrandan el espacio, permiten discusión, permiten que llegara distinto electorado. Hay electorado en el 2021 que se sintió mejor representado por Facundo Márez, otro electorado que se sintió mejor representado por Santilli y entre todos logramos seducir a la mayor cantidad de electorado y por eso ganamos la elección. Después están las posiciones que tienen que ver con comodidades o con intereses y bueno, yo acepto esas posiciones porque también responden a criterios distintos pero yo vuelvo a decir, objetivamente las elecciones PASO en el 2021 fueron virtuosas y también lo fueron en el 2015. A ver, quiero decirle esto, yo creo que es preferible siempre una acción en donde el ciudadano sea parte de la elección y no los acuerdos, que los comprendo, es decir, no los demonizo, pero digo, si me pregunta qué prefiero, yo prefiero que haya PASO. En líneas generales, a mí me llama mucho la atención, hace unos minutos hablé con Abad, que por lo menos creo que es la primera vez que lo dice en público, ellos sostienen una teoría, hablo en plural porque he hablado con varios dirigentes, Abad ahora lo hizo público, así que me siento totalmente legitimado para repetirlo, diciendo, bueno, acá las encuestas dicen que esto está dividido en tres tercios, corremos el riesgo de ser terceros y cuartos y después tener que remontar, y hay dos cosas que le quiero preguntar porque sé que usted sigue encuestas, primero... Pero pará, pará, primero, si eso pasara, también va a pasar a nivel nacional. Y sí, claro. ¿Está bien? Por lo tanto, entonces hay que bajar la interna nacional, digamos, si esa es la razón, bueno, que haya un solo candidato que se baje la recta, que es el que peor mide en las encuestas, y entonces es Patricia la candidata, y Patricia sí, es un solo candidato, es un candidato. Bien. Si la excusa del tercer y cuarto es, si ese es el argumento, que está bien, es un argumento, yo no lo comparto, pero es un argumento, también va a ser en el orden nacional. Sí, sí, no puedo menos que coincidir, pero quiero completar esto, digamos, en ese esquema, es decir, yo estoy convencido que va a haber paso, porque Patricia no tiene escenario como declinar, y comparto la sensata apreciación de que lo mejor que podría pasar es que Horacio Rodríguez Larrenta deje de autopercibirse líder de algo, y diga, bueno, mirá, la verdad que en beneficio de la sociedad argentina y en beneficio del proyecto político, Patricia es la que mide hoy, yo me pongo a disposición del proyecto, pero como eso no va a ocurrir, seguramente va a haber una paso nacional. La cuestión es, en este esquema, ¿cuánto sentido común tiene hoy seguir insistiendo en que Kicillof retiene como un 30% de la intención de voto y que mi ley, sin candidato, visible a la vista, pueda, digamos, llevarse otro tercio? ¿Cuál es la razonabilidad de eso, mirando encuestas habitualmente como lo hace usted? Lo primero es tener claro que si mi ley alcanza a retener el 30%, es la peor elección de la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires, digamos, esto es un dato, es un dato que no hay que dejar de tener en cuenta. Después, a mi ley todavía le falta presentar candidato a gobernador y en función de su candidato va a tener o más apoyos o menos apoyos, porque, bueno, siempre hay algunos que suman y otros que restan. Cualquiera de esas situaciones todavía faltan venir, digamos. Hasta ahora nosotros vamos a ir a agosto, donde las otras dos fuerzas que compiten con nosotros no van a tener interna. Por lo tanto, en la paso esa, lo único que la gente va a estar pendiente es que pasan juntos. Por lo tanto, ahí va a haber mucha más gente yendo a votar a la elección de juntos con un muy buen resultado, sumando ambas expresiones, que en las otras, porque en las otras ya van a estar definidos quién es el candidato, digamos. ¿Está bien? Sí. Me parece que nos va a poner justamente en un gran lugar. Va a agrandar la cantidad de gente yendo a votar, porque va a haber unos que van a creer que gane Patricia y va a haber otros que van a creer que gane Patricia también. Va a haber un montón de gente votando a la Patricia. Qué bien. Sí, 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 sí. No, no, está bien. A ver, mi gran preocupación siempre en este trabajo de comunicación en el que llevo más de 40 años de vivir y 33 años en este espacio... A los prestigiosos, además. No, lo que digo es siempre tratar de aportarle al que nos está escuchando elementos para que entienda, ¿no? Porque a mí me... Bueno, es que siempre es mejor que el vecino decida quién quiere que lo represente en una boleta. Y para eso están las PASO. Yo entiendo que las PASO pueden ser un poco más incómodas, más molestas, pero bueno, hay interna. Antes decíamos, ¿para qué sirven las PASO si no hay interna? Bueno, ahora tenemos interna. Ahora, ¿qué más poder y qué mejor que sea el vecino el que elija quién quiere que lo represente en la boleta de Juntos por el Gambo? Nada mejor. Ahora nosotros los distintos tenemos que aprender a pelearnos menos, y eso está bien, y tiene razón la gente, pero está bien que haya discusiones que muestren las diferencias. En el proceso de las PASO, la lupa se pone sobre las diferencias. En el proceso de la general, la lupa se pone sobre los acuerdos. Sí, sí, es así, pero a ver, en este caso, a mí me parece absolutamente importante, usted lo tiene muy claro, y por eso está donde está en este momento, que no representa lo mismo para la ciudadanía argentina Patricia Burri que Horacio Rodríguez era reta. No, y está claro que no representan lo mismo. No son parte del mismo espacio, y tienen un núcleo central de coincidencias, pero tienen un núcleo que tiene que ver con el carácter, con la fortaleza, con la convicción profunda, con entender que los cambios deben ser profundos. Y eso representa a Patricia, y la valentía, la honestidad, la austeridad, todos son características propias de Patricia, y que lo hacen no exactamente igual a Horacio, más allá de que comparta alguna de esas características, y comparta por ahí el qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Ahora, el tema del cómo pasó a ser importante en la Argentina. Pasó a ser importante cómo vamos a hacer las cosas, porque, digamos, cuando llegamos al... cuando llegan la política, lo que ha pasado históricamente, es cuando los políticos llegan al poder, después quieren estar cómodos en el poder. Y lo que la gente necesita es que los políticos no estén cómodos, sino que tomen decisiones profundas, difíciles para ellos, y que acepten vivir incómodos. Si los políticos no aceptan vivir incómodos, la Argentina va a seguir en el tobogán de la... enjabonado hacia abajo, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que en eso, Patricia ha mostrado aceptar, con decisiones que le tocó tomar, vivir incómoda, a pesar de que por ahí la ola, o lo mejor, o lo más cómodo, era tomar decisiones. Siempre caemos en el caso Maldonado, pero en el caso Maldonado, lo más fácil era decir, bueno, corre un comandante de gendarmería y con eso paramos el problema. Estábamos cerca de una elección. Toda la coalición le pedía parar el problema. Y ella dijo, no, ¿por qué voy a hacer algo que no corresponde? Si está bien, si lo que hicieron está bien. En función de eso, me parece que Patricia mostró que acepta la incomodidad del poder, que tiene la valentía para conducir el proceso. Y bueno, yo creo que la Argentina lo que necesita es eso. Necesita político con carácter. Porque todos los políticos saben lo que hay que hacer. ¿Sabes cómo? Todos los políticos saben lo que hay que hacer. El problema es que no lo hacen porque eso muchas veces le trae incomodidad. Y ese es el gran tema. ¿Qué necesitamos en la Argentina el 10 de diciembre? Políticos con carácter. Bueno, yo cuento esto brevemente y lo libero. Bueno, este verano, no, lo anterior, tomé un café con Patricia y me dice, ¿cuánto hace que nos conocemos? Y digo, dos días después que le plantaste cara a Moyano siendo ministro de trabajo en el programa de Grondona. No es que le crecieron las agallas ahora. Y eso yo creo que la sociedad argentina lo valora y lo respeta. Así que bueno, veremos cómo decanta todo esto. Como siempre, le agradezco el tiempo y la ilustración que nos dedica. Que tenga un buen día. Muy amable. Una cosa más. Dígame. Los políticos siempre en campaña dicen cómo van a cazar el oso. Nosotros necesitamos políticos. La gente está pidiendo políticos que ya tengan la piel del oso en la espalda porque ya cazaron el oso. Está bien. Está bien. Una cosita sola. ¿Por qué te habla de los políticos? Usted es político. Sí, pero digo, los políticos nacionales que son los que nos han traído hasta acá. Yo de hecho hago política hace mucho tiempo. Tengo orgullo de mi vocación pero no he sido parte de campañas nacionales. No, eso está claro. Bueno, ahora sí, Joaquín. Gracias. Buena jornada. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Joaquín de la Torre. Y este es el escenario.